Hola, muy buenos días. Continuamos el día 6 de mayo de 2023. Hay veces que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Y qué mejor sorpresa que llegar a tu huerta y ver un árbol que nunca te ha producido enfloración. Creo que no hay mayor satisfacción para un horticultor que ver a su pequeñito florecido. Su pequeñito, porque lo planté chiquitito, chiquitito de semilla. Para que me entiendan, es un árbol que no es injertado y por tanto tarda mucho más en producir. Pero una vez que él ha alcanzado su desarrollo sexual para producir, llegas a la huerta y te quedas con la boca abierta. ¿Y por qué me quedo yo con la boca abierta? Pues mire usted lo que tengo aquí. Lo vamos a ver. Es la primera, la primera flor que me produce. Aquí se ve que hay otra y la perdió. Esta es yo dos, pero hay una que solamente una sobrevivió. El árbol es sabio. Él sabe cuándo llega el momento de su producción sexual, por así decirlo. Vamos a ver si vemos alguna otra flor por aquí. De momento he visto una sola. Tiene, como decirles yo a ustedes, la boda de formación que yo le hice fue en dicotomía. Tiene dos ramas por aquí y otras dos por aquí. Voy a ver si veo alguna otra florecilla. De momento no la veo. Voy a mirar de arriba hacia abajo con tranquilidad para no pasar desapercibida. Porque hay que fijarte porque como es un color de una tonalidad igual que la hoja. Esta es la hoja de la guanábana. No sé si lo dije que el frutal este se llama guanábana. Es un árbol que puede desarrollarse desde los cero metros sobre el nivel del mar. Tendré que mirarlo para verificarlo. Hasta una altura, no sé si son de 800 metros. Tendré que averiguarlo. Miren por dónde, como es la misma tonalidad, la hoja que la flor. Miren por aquí tenemos otro pequeño regalo. Porque esto es un regalo mejor que, vamos, que 10 cajas de bombones. Aquí hay que tener cuidado con la jodida cochinilla algodonosa. Retirársela donde se pueda para que no se vaya a alimentar de la savia de nuestra guanábana. Entonces, ahora es una planta que necesita unas temperaturas óptimas para poder desarrollarse, para poder florecer, lógicamente. Yo estoy en un clima subtropical, un clima sobre... Pues en invierno pues tenemos unas temperaturas estables que no bajan nunca de 15 grados. Nunca, nunca bajan de 15 grados. Y primavera estamos sobre los 25 y ya luego en verano tenemos unas temperaturas muchísimo más altas, sobre los 30, 35 y hasta 40 grados. Son la, 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 la cuestión es que esta es la, la temperatura óptima que necesita la guanaba en cada uno de sus estados. Es un estado de, por ejemplo, de invernación, por así decirlo. Porque una hoja, a pesar de que es una hoja pederme, es semi-caduca, se le cae en invierno y ya luego en primavera puede, empieza como ven ustedes aquí, a producir hojitas nuevas. Y esas hojitas nuevas se suelen acompañar siempre con fruta. La fruta puede salir tanto del tronco, como aquí por ejemplo, salió directamente del tronco. ¿Cuánto puede tener esta guanábana plantada aquí desde que se plantó? Pues yo aproximadamente cuando la planté tendría, no sé, tendría 6 meses la planta. Ha tardado muchísimo tiempo en florecer. Normalmente dice que de semilla tarda menos, pero yo aquí voy a dar mi testimonio real de cuánto me ha tardado a mí en florecer esta guanábana. Ha tardado muchísimo, muchísimos años, más de 10. ¿Por qué? Porque yo llevo aquí 10 años. Súmale a lo mejor el tiempo que estuvo en semillero, en fin, aproximadamente de 10 a 11 años. Pues hasta aquí el vídeo sobre la guanábana, esta guanábana que nos han regalado a nosotros dos flores maravillosas. A ver si llegan a buen puerto esta guanábana.